Tú me has dicho que no hay por qué temer No hay por qué temer Y aunque todo esté gris Tú siempre has sido fiel Y yo me he aferrado y he creído Que siempre conmigo estás Y aunque la duda susurre a mi oído Yo sé que a ti puedo confiar Todo está bien Tú me lo has prometido Y sé que eres fiel Todo está bien Y en tu palabra descansaré Todo está bien De tu palabra no dudaré Tú has prometido guardarme Y siempre guiarme Bajo tu sombra reposaré Porque todo está bien Sé que no hay necesidad En la que tú no puedas obrar No hay necesidad Que tú no puedas cambiar Que tú no puedas cambiar Yo lo tengo todo Yo soy contigo No necesito nada más Tú eres mi padre Eres mi amigo Y sé que en ti puedo confiar Y que todo está bien Y que todo está bien Tú me lo has prometido Y sé que eres fiel Todo está bien Todo está bien Y en tu palabra descansaré Todo está bien Todo está bien De tu promesa no dudaré Tú has prometido guardarme Y siempre guiarme Bajo tu sombra reposaré Tú me has dicho en tu palabra Tú me has dicho en tu palabra Que todo va para bien Y sé que tú eres fiel Siempre te creeré Y aunque no me confesaré Que todo está bien Todo está bien Tú me lo has prometido Y sé que eres fiel Todo está bien Todo está bien Y en tu palabra descansaré Todo está bien Todo está bien De tu promesa no dudaré Tú has prometido guardarme Y siempre guiarme Bajo tu sombra reposaré Porque todo está bien Porque todo está bien Baby